El maestro cachelero de Dehesa repasa la cocción en las distintas calderas en las que se preparan las patatas con bacalao. Esto está muy bueno, muy bueno, ya los probé, están en su punto. Nicolás López se encarga del proceso de una fiesta que suma 59 ediciones y en las que se terminan preparando más de dos kilos de patatas, a los que se suman 180 de bacalao, pimientos y cebollas. El bacalao con las patatas, los pimientos y la cebolla, pues le da un gusto especial y está riquísimo. Pues porque cocen ahí a la lumbre, en las calderas de cobre, con leña. Dehesa cuenta con un centenar de voluntarios para culminar este proceso que comienza a primera hora de la mañana con la recogida por las casas de los ingredientes y que continúa durante todo el día con la elaboración y la preparación. Es que ha cogido éxito por lo bien preparado que está y la colaboración que hay, porque la gente ahí, si vienen ustedes hace un rato y pelando, había más de 100 personas. Eso tienes que probarlo, después ya me lo cuentas, eso no se dice, se vive y ya está. Después del reposo comienza el reparto de un plato aderezado convenientemente con aceite y pimentón. No había problema por esperar más colas. El guiso estaba asegurado para todos los dedesas y visitantes que se quisieron sumar a una fiesta tan sencilla como los ingredientes que presentan.